Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. La cáscara del limón puede salvarte del dolor crónico en las articulaciones aprende como aquí. El limón es, quizá, la fruta más democrática. Existe en casi todos los hogares, ese aditivo que esparcimos a las botanas y sirve para hacer el agua fresca más sencilla del mundo. Lo tenemos en nuestro hogar muchas veces sin notarlo y es además, por ejemplo, un compañero ineludible de nuestras bebidas de fiesta, pero es tiempo de notar también todo lo que su cáscara, insospechadamente, puede hacer por ti. En el siguiente video vamos a explicar cómo la cáscara de limón puede ser muy beneficiosa para nuestra salud como eliminando el dolor crónico en las articulaciones. Los limones son uno de los ingredientes más usados a la hora de curar nuestra salud. Se trata de una de las plantas más antiguas cultivadas en el mundo. Aportan muchos beneficios gracias a sus nutrientes, tales como magnesio, potasio, calcio, ácido fólico, pectina, fósforo, bioflavonoides, vitamina A, C, B1, B6. Además de ser utilizado para evitar molestias en el hígado, el intestino, el estómago, y todo el sistema inmunológico, también es usado a la hora de eliminar el dolor en las articulaciones. Para ello necesitaremos la cáscara del limón y existen dos formas de eliminar el dolor en las articulaciones. 1. Coloca las cáscaras de dos limones en un tarro de cristal, y verter un poco de aceite de oliva sobre ellos. Cierra el frasco y se deja reposar durante dos semanas. Después, el aceite de limón estará listo para su uso. Luego vierte un poco en una gasa y colocarlo sobre la zona afectada. Fijarlo con un vendaje, y se deja actuar durante la noche. 2. Otra opción sería rayar una cáscara de limón y aplicarlo en la zona afectada. Fijarlo con un vendaje y dejar actuar durante dos horas. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos.